¡Hola! Bienvenidos al mejor blog del universo con todas las mejores técnicas de grabación por el móvil A ver, ¿por qué estoy grabando esto por el móvil? Y os preguntaréis, ¿qué opinas, ordenador? Opinas que va todo de puta madre Bien, ¿no? Perfecto A ver, a ver, ¿qué pasa? Cosas Bueno, esto Esto, no tengo ordenador No tengo ordenador Después de volver de navidades el ordenador dijo Pues, ¿para qué? Vamos a continuar funcionando Y dijo, pues, aquí me bajo Y llevo así unos cuantos días No, bueno, esto... Estoy intentando... Es que lo he formateado ya Y estoy volviéndolo a instalar Pero no ha salido bien Estoy casi seguro de que es el disco duro Tengo que cambiar mi disco duro Y... Es un porculo Llevo desde... Desde... Día 5 Desde el día 6 O algo así sin ordenador No me acuerdo Y sin poder hacer nada O sea, que bien Se suponía que mañana No sé qué ángulo estaré saliendo Ni que nada Necesito, necesito... Esto no tiene cámara frontal, ¿no? Descubrirlo ahora también me vale para poco Eh... Tengo un móvil nuevo Que... Que es estupendo Que... Con el otro móvil que tenía No sé si podría hacer esto siquiera Pero bueno Lo que quiero decir Es que... Estoy sin ordenador Eso es bueno Mañana... Eso contando de que suba hoy el vídeo Mañana se supone que tendría que haber empezado Pokémon La gente que viera el último live stream de Lean Between Worlds Pensaría que a lo mejor mañana o si no el día 17 Empezaríamos Pokémon Ruby... Zafiro... No, Ruby... Omega... Omega Ruby... ¿Qué más da? Eh... No puedo No, no, no puedo El caso es eso No sé cómo se estará oyendo esto Súper cutre seguro, imagino Pero bueno Creo que desde el móvil se puede subir directamente a YouTube Espero No lo sé Si no a lo mejor lo enchufaré en el portátil ese Para poderlo a subir ¿Por qué no he dicho en Twitter a lo mejor? Ya que tengo el móvil súper mega guay del infierno y todo esto Y... Y por qué no he avisado en Twitter De que... Yo que sé Que no hay vídeos Que se me ha jodido el ordenador y todo esto Porque tampoco tengo internet Es magnífico Eh... Estoy esperando a que vengan de honor ahora mismo Como he dicho, no tengo nada que hacer Vamos a grabar un súper videoblog Increíble del infierno Y... Para decir eso Voy a intentar resumirlo un poco No tengo ordenador Estoy... Creo que tengo que cambiar el disco duro Lo he formateado y me ha valido para nada He intentado por todos los medios todos estos días No tener que formatear el disco duro No ha valido para nada Y creo que lo voy a tener que cambiar Estoy seguro que el problema Es del disco duro Y lo tengo que tirar a tomar por culo Y cambiarlo por otro Problema Bueno... Lo bueno es que los vídeos originales Los tengo en otros discos duros No solamente tengo un disco duro Tengo tres Pero... Todos los programas los tengo instalados En el disco duro que ha fallado Y... Voy a tener que reinstalar Windows Que ya estoy en ello Y ha dado lo mismo Eh... Todos los drivers Los programas de edición Los tendré que reinstalar Todas las plantillas que tuvieras hechas para vídeos A tomar por culo O sea que para el Samurai Warrior va a ser divertido Eh... Los originales ya digo los conservo Porque están en otro disco duro Eso es bueno Pero partidas guardadas Puede que se hayan ido a la mierda Por ejemplo XCOM Me temo que seguramente se haya jodido Watch Dogs seguramente Pero Watch Dogs a quien le importa XCOM No sé si Steam tiene guardado en la nube Creo que sí Ahora No sé si lo hace automático Si no lo hace automático Porque no Se me habrá ocurrido a mí Darle a subir a la nube Nunca jamás No creo Imposible Lo dudo Las partidas se habrán perdido Si lo ha hecho automático Pues cojonudo O sea que a lo mejor algún día Podré retomar XCOM Pero si no Probablemente se haya fastidiado Eso va a ser lo único Eh... Las otras cosas como son de consola Pues no habría mucho problema Pero... Tengo que reinstalar programas de edición de vídeo Tengo que reinstalar Los drivers de la 3DS Lo cual no es una cosa que anticipe Nada en absoluto Porque va a ser un coñazo Nada más que dar fallos Y... Un montón de movidas O sea que bien Y cambiar el disco duro lo voy a tener que cambiar He intentado ya hacer el gilipollas Intentando reinstalar Intentando formatear Y todo y... Si es que es el disco Es que estoy seguro que es el disco duro C Que se me ha ido a tomar por culo Pero bueno No puedo tampoco comprobar a ver... Nada... Bueno... Y ya digo... Y estoy sin internet también Porque a la vez... Bueno, a la vez... Un poco después... Hace dos días... No, dos días no... Hace ayer... Pasa muy rápido el tiempo... Muy lento el tiempo sin internet... No lo sé seguro... Pero se me ha jodido internet también... O sea que estoy sin internet... O sea que estupendo... A ver si viene el de ONO de una puta vez... A cambiarme el router... Porque es súper bueno el router de ONO... Y eso... No da ningún fallo en absoluto... O no... Muy bien... Así que en eso estamos... Pero bueno... A ver si cuando vuelva a tener internet o algo... Puedo subir esto... Espero que el móvil lo pueda subir directamente... Si no lo pasaré por USB al... Al ordenador portátil... Para poderlo subir... Estoy sin internet y sin nada... Esto es una mierda... Por cierto... Aprovechar... Ya que estáis que no va a haber vídeos... Ya digo... Cuando veáis que suba... A lo mejor aviso por Twitter y todo eso... Pero cuando veáis que suba el último de... Link Between Worlds... Que todavía no está subido... Que lo quería editar... Pero va el ordenador de Chocata Crocker... Será que ya avisaré también... El siguiente vídeo a ese será... Oye... Pokémon... Va a ser esta fecha... Hasta ahora no tiene fecha... Hasta ahora los vídeos y los live streams no tienen fecha... ¿Cómo van a tener fechas? No tengo ordenador... Manda huevos... Pero bueno... Eso... Y... Nada... Aprovechar... Mientras tanto... No como yo... Que no voy a poder... Para ver... Los live streams... De Awesome Games Don't Quick... Si descubro cómo se puede poner la descripción en el móvil... Lo pondré el enlace ahí... Tal vez... No prometo nada... Ya veremos... Pero es... Twitch.tv barra Games Don't Quick... Podría enchufarlo otra vez incluso... Ver... Eso... Es... Eso de ahí... No lo voy a volver a enchufar... Así que os fastidiáis... Haberlo apuntado... Rebobinar el vídeo... O también... Lo mismo... Twitch.tv... The Mexican Runner... Que está... En español... Doblao... Español mexicano... Creo que es... La verdad es que vi 5 minutos del... Este... Prefiero verlo en inglés... Cosas mías... Pero... Que está hasta en españolito... Y madre mía... Qué bien... Así que... Nada... Nada... Que no hay vídeos... No hay na... Si es que no tengo ordenador... Es que... Pero es que... Me cago en la hostia... Lo cachondo es que... Me falló cuando le conecté el puto móvil... Yo creo que el móvil tiene la culpa... Fan de protagonismo... Bueno... Que no... No tengo nada más que decir... Me despido... Venga... Hasta luego... Ya...